Son los tres presuntos terroristas relacionados con Al Qaeda que ha detenido la policía de España. Este de origen turco fue arrestado en su domicilio en la línea de la Concepción en Cádiz. Los otros dos de repúblicas euroasiáticas fueron detenidos cuando viajaban en autobús desde Cádiz a Irún, según Interior posiblemente para ir a Francia. Están considerados miembros operativos de Al Qaeda. Son personas extremadamente peligrosas. Puedo asegurarle que uno de los dos operativos es un operativo importante, muy importante en la estructura de Al Qaeda internacional. Según Jorge Fernández Díaz, la amenaza de Al Qaeda es global y no es mayor en España que en otros países. Hay indicios claros en la investigación de que los detenidos podrían estar planeando un atentado en España y o también en otros países de Europa. Interior ha explicado que alguno de los detenidos tiene experiencia en elaborar explosivos químicos, fabricar carros, bombas, manipular veneno y entrenamientos de francotirador. En uno de los registros han encontrado documentación sobre uso de ultraligerios y avionetas teledirigidas, además de material explosivo muy lesivo, ha dicho el ministro si se mezcla con metralla. El volumen de explosivo aprehendido, por sí solo, podría destrozar todo un autobús, lo que se ha encontrado en ese piso hasta ese momento. Esta operación es una de las más importantes, según Fernández Díaz, contra Al Qaeda a nivel internacional.